¿Cómo están muchachones? El día de hoy, hoy les traigo un vídeo que me han pedido muchísimo, que es cómo es mi corte de cabello. Aquí tengo a mi buen amigo Don Pepe, que es mi barbero, el mejor barbero de Guadalajara. Todos los datos sobre él se los dejo aquí abajo en la descripción, por si quieren contactarlo y hacerse algún corte con él. Lo primero que suelo hacer cuando llego con Don Pepe es que él me pregunta cuál es la idea que traigo ahora para hacerme un corte, y se le explico detalladamente y siempre, siempre entiende perfectamente lo que yo le digo. La idea que traigo en mi cabeza es como si lo que traigo, la imagen en mi cabeza, se la pasara exactamente a él, así que él entiende todo perfectamente siempre. Así que comenzamos el corte de cabello humedeciendo todo mi cabello para que sea más fácil de cortar. Después él comienza a dividir mi cabello en diferentes partes, en la parte de arriba, en la parte de abajo, pero en la parte de los lados. Al final termina dividiendo mi cabello como unas cuatro o cinco partes para así poder facilitarle a él el corte y poder hacer los cortes exactamente a la altura que deben de quedar todos en cada una de las secciones. Luego va realizando los cortes en cada una de las secciones que acaba de dividir y después va bajando la otra sección y va haciendo los cortes en las otras partes. Algo que me encanta de Don Pepe es que siempre las puntas les da un estilo diferente, un corte diferente, lo deja manejable perfectamente, que se vea con gran movimiento si le da el aire, si lo muevo o algo. En esta ocasión lo que yo le dije a Don Pepe es que quería un corte más corto de lo que yo lo traía, lo quería no tan largo sino que fuera más corto, así que no solamente hizo un despunte sino que también cortó mi cabello y le dio un estilo diferente. Yo normalmente corto mi cabello cada dos o tres meses y la verdad lo había estado cortando cada tres meses porque me lo estaba dejando crecer un poco más, pero he tomado la decisión de ya no tenerlo tan largo sino que tenerlo un poco más corto como me quedó este corte al final creo que es perfecto, quizás un poquito más largo si lo tendría pero eso con el paso del tiempo vería e experimentaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que está haciendo aquí Don Pepe es quitarle también un poco de volumen a mi cabello, pero también ayudándolo a que tenga un movimiento diferente, a que se siente diferente y a que tenga un estilo completamente diferente al que traía. Como yo siempre les digo, experimenten con su corte de cabello si lo están dejando crecer, si lo están teniendo largo, no siempre se lo corten de la misma forma porque al final termina aburriéndolos, entonces hacer diferentes cambios, pequeños toques, por muy mínimos que parezcan, siempre es buena opción para que así ustedes no se aburran de su estilo y experimenten con diferentes formas, diferentes movimientos, diferentes peinados, diferentes estilos, que es algo que Don Pepe siempre me está ayudando con esto y es lo que está haciendo con mi cabello. Aquí checando Don Pepe que todo esté bien integrado y que todo se vea perfecto y que todo tenga el movimiento que debe de tener, siempre, siempre siendo perfecto. Ahora sí, últimos detalles, checando que todo el cabello sea cómodo de perfectamente y ahora sí a peinarlo. La forma en que lo hace Don Pepe es con una secadora y un cepillo ayudando así a darle más volumen a mi cabello. Lo que hace siempre Don Pepe cuando termina de cortarme el cabello es que le da el máximo volumen a mi cabello para que así en un momento parece que quede con un máximo y hubiera explotado el boiler completamente pero lo que él siempre busca es que se da el máximo de volumen para que después poco a poco el cabello se vaya acomodando, se vaya sentando y ahora sí quede el peinado exactamente perfecto. Por eso es que van a verme con el cabello todo loco, todo demasiado volumen porque es el estilo en que lo hace dar máximo volumen para que después el cabello se acomode y queda perfecto, de verdad se los prometo. Un poco de spray o laca para cabello para fijarlo todavía más y que dar un poco más de volumen y no se me mueva tanto el cabello pero siga teniendo esa naturalidad por eso va a hacer pequeños toquecitos. Y ahora sí peinado, cabello acomodado y listo mi nuevo corte exactamente a la altura como yo lo quería, de largo como yo lo quería, del estilo como yo lo quería y todo perfectamente. Como se dan cuenta llegué con el cabello mucho más largo, ahora lo tengo un poco más corto. Y siempre, siempre al terminar para dar un mejor servicio, Don Pepe te da un pequeño masaje en los hombros, en la espalda un poco, en el pecho, en la cabeza para así termines todo perfectamente más relajado, de verdad ir con Don Pepe es como ir un día de spa. Y ahora sí, ¿qué les pareció mi peinado, mi corte de cabello principalmente? ¿Qué es lo que quería mostrarles en esta ocasión? Es así como yo normalmente suelo cortármelo, quizás algunos cambios por ahí, como les digo siempre buscamos cambiar algunos estilos, algunas partes, pero la base, ahora sí que el corte de cabello es siempre la misma. Recuerda muchachón que si te gustó este video ya sabes qué hacer, dale like, no olvides también suscribirte a este canal si quieres más contenido de estilo, moda, cuidado y principalmente si te estás dejando crecer el cabello y te lo quieres cuidar todavía más, no olvides suscribirte a este canal y activar esa campanita de notificaciones y sobre todo si quieres ser parte del ejército muchachones de hueso colorado, no olvides seguirme en mi Instagram donde siempre estoy en constante contacto contigo a través de mis publicaciones, en mis fotografías, donde me puedes dejar todas las preguntas que tú quieras, en los comentarios o también en mis Instagram Stories, siempre estoy en constante contacto con ustedes. También no olvides dejarme en los comentarios qué otros próximos videos quieres ver en mi canal de YouTube y yo preparártelos próximamente. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!